El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Está formado por dos mitades, denominadas hemisferios, separadas y conectadas por la parte inferior. Cada uno de estos hemisferios controla la actividad de la parte opuesta del cuerpo, es decir, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho. A su vez, estos hemisferios están divididos en cuatro lóbulos. En el cerebro residen las áreas que controlan las funciones superiores, como el pensamiento. También controla el movimiento muscular voluntario y es el lugar donde se reciben las señales provenientes de los órganos de los sentidos. Algunas funciones cerebrales están muy localizadas en zonas concretas del cerebro, sin embargo otras se encuentran dispersas por todo él. El cerebelo se encuentra debajo del cerebro. También está dividido en dos hemisferios, conectados por una parte estrecha. Ejerce el control de los movimientos del cuerpo y la postura. En él, las respuestas cerebrales sufren los ajustes y modificaciones necesarias para poder realizar movimientos suaves y precisos. El bulbo raquidio se encuentra en el tallo cerebral. Está formado por axones de neuronas y núcleos de cuerpos neuronales. Está unido a la médula espinal. Controla las funciones vitales involuntarias, como por ejemplo el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la deglución y el calibre de los vasos sanguíneos. También intervienen actos reflejos de protección, como son la tos, el vómito, el estornudo y el hipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!